1, 2, 3 Apártate, no te quiero manchar Me siento mal y voy a vomitar Ya me pasé, otra vez Hice mal en volver a mezclar Borrachera mortal, yo creo que voy a reventar Borrachera mortal, mañana tendré buena resaca No sé cómo a casa voy a llegar Si veo tuve y me caigo al andar Agárrame, déjame Ve despacio que me siento fatal Borrachera mortal, yo creo que voy a reventar Borrachera mortal, mañana tendré buena resaca La cartera me han debido robar Con el teléfono de aquella del bar Sin pasta voy, sin carnet La policía no me mira muy bien Borrachera mortal, yo creo que voy a reventar Borrachera mortal, mañana tendré buena resaca Borrachera mortal, mañana tendré buena resaca Borrachera mortal, mañana tendré buena resaca Borrachera mortal, no te quiero manchar Me siento mal y voy a vomitar Ya me pasé, otra vez Hice mal en volver a mezclar Borrachera mortal, yo creo que voy a reventar Borrachera mortal, mañana tendré buena resaca Borrachera mortal, mañana tendré buena resaca Borrachera mortal, yo creo que voy a reventar Borrachera mortal, mañana tendré buena resaca Borrachera mortal, mañana tendré buena resaca Borrachan tropical, mañana tendré buena er漠